Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Secretaria de Gobierno de Barranca Bermeja, Francia y Elena Álvarez se refirió para Enlace Noticias Fin de Semana sobre los operativos cumplidos en las últimas horas y que han terminado con el cierre de establecimientos nocturnos de la ciudad. Que las autoridades locales tenemos desplegado todo nuestro accionar operativo con miras a garantizar la seguridad, convivencia y orden público en el municipio. Estos operativos se adelantan con apoyo de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, siendo el sector no oriental del puerto petrolero uno de los sectores objeto de estos operativos. Se están interviniendo aquellas zonas que se tienen por conocimiento, que afectan la tranquilidad, la convivencia, al presentarse riñas. Hemos tenido el incremento en riñas en los últimos fines de semana, en donde por el mal comportamiento, el consumo de bebidas, el consumo de alucinógenos que vienen generando estos comportamientos. La funcional indicó que estos procedimientos continuarán en distintos sectores de Barranca Bermeja.